Buenos días a la vida, buenos días al amor. A ver. Miren, anoche les mostré, pero no sé si se veía bien o no. Y mira, ahí está su regalo de prosti. Ay, mi peludo, qué hermoso, mi peludo. Ojo lo que él me quiere, saludo. Chihuahuas. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A dónde va mi peludo? ¿A dónde va mi peludo? ¿Eh? Ay, caramba, es mi peludo. Sí, ahí déjalo. Él no lo ha visto. Él no lo ha visto. Él no ha visto su regalo. ¿Qué pasó, Tiago? Oh, sí, ¿sabes qué es para eso? Oh, ese es de Johan. Ay, Frosty ya está abriendo su regalo. Muy buenos días, mis chicas. Bienvenidas a un vlog más. Y sí, ya comenzó. Lidia, escondimos todo. Tabletas, teléfonos, todo, todo. Porque si no nos dan bajín y no quiero que esté mucho tiempo en el teléfono. Muy mejor. Sí. Una película. Ayer que salimos porque necesitaba mi último regalo. Miren, me compré esta hermosa cucharita en Rose. Me costó 6 dólares. Me encantó. Es dorada. Y también me compré esta jabonera. Que esta la voy a dejar en el baño. Pero miren, me costó 2.99. Yo tenía muchas cosas en especial. Dije, esta, pues, si le ponemos atención parece una hojita. Pero si no, sí la puedo dejar todo el año en el baño. A menos que se haga feo de aquí. Pero la quiero para el baño. Y pues mi cucharita doradita. Que me encantó. Johancito Frost va a querer ir a hacer pipí, padre. Vean, ya almorzando por solito. Desde ayer. ¿Cómo te la pasaste en tu cumpleaños, mi amor? Bien, mi vida. Muy bien. Me hiciste un rico pozo. Y este... Vino mi mamá. Vino Edgar. Betty no pudo. Andaba trabajando. Las niñas. No pudieron tampoco. Vamos a ver. Vamos a ver. No, por aquí no la pasamos bien. Aquí estoy. Todo la comida. Este, tu hermana iba a venir. Tampoco no vino. Sí. No, no, le dejaron plantado. Nos dejó plantados también la gorda. Pero... Perdón, mi amor. Estoy echándole aquí a mí. Pero, este, no, no la pasamos bien. Bien, comemos pozoito. Ahorita le vamos a echar el aguacatito al pozole. Ya me gusta el aguacate. Ya me gusta el aguacate. No me gustaba antes. Sentía que me daba comezón las encías. Pero no, ahorita ya. Ya se me quitó eso. Ya, ya soy un señor. Ya soy todo un don. No cabe duda. Y este... No, pero no, no pasamos muy bien. Gracias por sus, por sus, por sus buenos deseos. Muchos publicaron ahí en Facebook, en Instagram, Héctorín, este... Bueno, ahorita que ya pasó, ya te voy a decir. Pero ya le había dicho yo a Romina que yo te quería hacer una fiesta sorpresa. ¿Oh, sí? Pero no sabía yo, este, qué día y todo porque dije, a lo mejor querían celebrarlo los tres o así. Y me quedé y Romina me dijo, sí, 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 yo te ayudo, yo te ayudo, dime cuándo. Y ya al final, ya. Ah, sí. No me van a dar... Pero yo te quería hacer un cumpleaños sorpresa. No, este, me mando felicitaciones también a Romina y saludos a la Romina. A Héctorín. A Héctorín. No, y a todos los que me van a dar felicitaciones, muchas gracias. Gracias, gracias por acordarse de hoy y por su buena educación. Y provechito. Vamos a desayunar. Provecho. Miren, mis chicas, en lo que yo cocino estoy viendo un video de Aurora Elizondo. Estoy viendo sus videos. Miren, tengo un... Es papayi, pero acabo de hacer unos panes. Miren. Aquí, unos panes. Voy a hacer un brownie. También, esta caja todavía no, pero ya hice esta. Ahorita la voy a hacer. Miren, traigo guantes porque quiero hacer los... K-Pops, despedazar el pan, pero lo voy a hacer aquí, miren. ¿Qué tal, mi amor? ¿Ya te terminó de cortar el pelo tu papi? Sí. Ajá. Miren, aquí me quedó la mezcla para los K-Pops. Aquí están ya mis cupcakes. Los vamos a decorar también. Miren, ahora estoy viendo las envinadas. Le voy a poner pausa. Miren, aquí mi ayudante que... Mi hijo hermoso, chulo, precioso, que siempre me ayuda. Estoy poniendo las bolitas aquí. Y en el horno tengo cocinándose el brownie. Ahora sí, mis chicas, ya estamos listos. Ay, no, papá, te vas a comer. Tenazas. Me puse a hacer unos K-Pops y unos cupcakes y honestamente creo que no me quedaron. No me quedaron del todo. Tengo que seguir practicando para que me queden bien. Pero sí, este... Creo que pasan. Creo que pasan. Y nada más los voy a llevar con mi mamá porque con mi suegra... ¿Dónde están los suegra? Están en la caja donde debo... De circulitos que te dije. Porque con mi suegra mi cuñada va a hacer prexos y cosas así de chocolate. Y nada más me pongo mis zapatos. Y hay que prender el carro, ¿verdad, mamá? Voy a poner... Voy a poner... Me voy a poner mis botitas. Ay, mi suéter se ve muy... Muy feo. Miren como que se hizo muy feo. Y es nuevo. Miren qué feo se hizo. ¿También ya se está preparando para irnos? No tan fuerte. No, para que no se le pegue El chavo del perrito El chavito del ochito A lo mejor ya con otra ropa Arriba no se le resbala Es que si se le resbala Es como el plastiquito Ay, el chingaro Mero, ¿qué te hace? El chingaro padre Quiere que no le pase Fío a su piludo Era primero la camisa Y después mi gorro Dile, ¿qué no sabes? Acomódale Su gorro Ay, qué bonito el posti Qué bonito ¿Y mi celoso no vino? ¿Mi celoso no vino? ¿Ya lo viste, mamá? El todo se deja Ya, mamá, ya Y como el dueño El dueño sí se dejaba Todo lo que le puse Todo se deja Los otros dos cabrones Nunca, nunca se dejaba ¿Lista, mi mamá? El chinguito así Le voy a poner el suéter Que le dio maripú No, Thiago No, no, no Le jale sus patas, papi No Le voy a poner el suéter Que le dio maripú Ok Míralo, mamá ¿Qué se deja? Mira este sinvergüenza ¿Ya vieron a mi nieto canino? ¿Ya vieron a mi nieto canino? Yo ¿Qué se le quiere que te lo? ¿Y mi hijo se quiere salir? ¡Jále, sale corto! Ven, mi amor Sí, sí, sí Sí, tómala, tómala Ah, pero no, ven a mi nieto canino Padre Otra, 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 Thiago Ríete, Thiago Ríete, tu también, hijo Esa, mi amor Así Modela tú Así A ver, hijo Díete, padre Díete, gatito Así Agarra a tu hijo Thiago, aquí Aquí, aquí, aquí A ver, pues, déjame Como vamos al nieto Así Así Ok, nice Ahora A Johan y a su hijo A ver Métate la mano aquí A ver Métate la mano aquí Métate 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 Una, dos Así Aquí, ven Aquí Pero sí Vamos a comenzar el juego Porque se nos hace tarde Y ya nos tenemos que ir Ven, flejito Ven Vámonos, Diego Owen Owen Sí Mantén, a ver Mantén aquí Owen 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 Ya lo vio Ya vio Ay, qué malo Ah Ay Ya abre el regalo Ven Owen, ven A ver, pues, agarra ese regalo Del, 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 del Santa Ok Debo el mejor regalo Porque creo que hay meses Por acá Ok So, digo, como de acá Ok Yo voy a grabar Dos A ver Johan A ti, a quien te tocó regalarle Ok Ok Que lo abra Que lo abra Que lo abra Que lo abra ¿Tú lo envolviste? ¿Eh? ¿Tú lo envolviste? ¿Tú lo envolviste? Oh, respira, mi amor Ayúdame, mi amor Ayúdame A ver Abrirlo Abrirlo Oh, mi amor Ay, el brazo Ay, pero lo voy a enseñar Bien, machi Ay, ya Que lo abra Que lo abra Que lo abra Mi amor Abrir Guardio Como Un Un Bravo Un 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 E Blanca y dorado Ok Ahora Yo Yo Ay, esa es mía Qué bonita, ¿verdad, mi amor? Ahora, como me dijeron Ahora, estos son para Papá Vamos a ver Vamos a ver Mira Mira, a mí me tocó darle, ¿saben a quién? ¿Quién? A mí me tocó darle ¡A Diosdancito! ¿A quién te tocó darle? ¿A tu mamá? Sí, yo así Ok, ahora Ahora, gordo Pírate, pírate, pírate Pírate, pírate Pírate, no aporte Pírate ¿Qué es eso? Dios, mira Oh, se está abriendo ¡Este es para ti! ¡Oh, mi amor! A ver, mi amor ¿Lo abro? Ajá A ver, para eso Para que te veas ¡Ay, caramba! ¡Aquí, mi amor! ¡Abre ese! ¡Tiago! A ver, mira, mira, mira ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Pati! ¡Wow! ¿Qué es? ¡Este es Pati! ¡Este es Pati, mi amor! ¡Tiago! ¡Dale este a Owen! ¡Dale a Owen, hijo! ¡Ah! ¡Ábrelo, papi! ¿Para ti, por favor? ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo, sí! ¡Oye! ¡Me está abriendo! ¿Sí te gusta? ¡Ábrelo, papi! ¡Abrelo, papi! A ver si le gusta, papi ¡A ver! ¿Sí te gusta? A ver, vamos a abrirlo Y... Creo que ya me revolví, pero... ¡Ya se sabe! ¿Y estás claro que vas despidiendo a un padre? Y le dije, ahora se la va a comprar y todo Este... Creo que ya tenemos... ¡No! ¡Oh, no! Este es de Frosty para Tiago Y Frosty está comiendo... Frosty está comiendo papel ¡Dale a Owen, mi amor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Wow, papá! ¡Pumiré que va a pasar! ¡Ya llegó! ¡Wow, papá! ¡Wow! ¡Wow! ¿Y te gusta? ¡Papi, mamá! ¿Sí? ¡No, ¿eh? ¡Sí! ¡Ah! El metiago para Frosty ya está ahí. No, porque no hay. ¿Ok? Pero ahorita se lo vamos a dar a Frosty. No, no, no. Eso no, porque eso no. Ese no me hable. Mira, les vamos a dar un regalo para que se lo lleven, ¿ok? Que nos llevemos todos. ¿O mafios? Pues que lo vamos a abrir a Oval porque ya se desesperó. Yo también. ¿Qué es esto? ¿Una pita? ¿Una pita? Me dio un premio a Frosty. Frosty, mira, baby. Este es tuyo, este te lo dio. Te amo. Te amo. Mira, mira, mira. Este es para ti. ¿No me lo pagué? Sí, para ti. ¿Otros para allí? ¿Otro Spidey? No, ustedes dejaron otro Spidey, hijo. No, no se puede. ¡Abre, ábrelo! Hombre, este es para ti. Mi padre hermoso, bello, precioso. Este es de tu papá, Frosty, tu mamá. Sí, es de tu papá, baby. No, es de tu papá. ¿Abrelo, bello? Sí. ¿Alguien te gusta? Sí, la agigna bien. Vamos, bello. Sí, jajaja. Sí. Esto es de tu papá. Sí. Sí. Sí, te gusta. Sí. Sí, es de tu papá. Sí. Sí, es de tu papá. Sí, es de tu papá. Sí, sí. Si te gustó mamá Si me gustó mamá Ten cuidado de abrirlo Nada más falta activarlo Ahorita empezamos a activarlo No vamos a comer Es que viene a pan Ese El chiquito mata El otro Ese Mi amor, ayúdame ¿Quieres ver qué tiene? No, ese es de mamá Oh, mira Oh, es el protector ¿Cuál quieres? Mira Ese, ese también es tuyo Ábralo ¿Qué te trajo Santa? Si se me gustó eso que yo querían Miren lo que me dieron Su naipo Un naipo nuevo Estira conmigo A ver mi amor Voy a enseñar a las chicas que te trajo Santa A ver Mami ¿Este trajo Santa? Sí Oh, ese Ese Vamos a abrir ese Ahora vamos a abrir ese Porque ese es para... Oh, güey Ay, ayúdame 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 El golpeo El qué hijo? El pelo el segundo Oh, eres loco No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dios santo, vean cómo quedó. De que abrieron todo y todos felices con sus regalos, ¿verdad, Frosty? Y aquí, miren, él está en chinga comiéndose su hueso y aquí yo alisté los que van para a la casa de mi mamá y a los otros ya los llevó mi flaco para el carro. Y ahora sí, ya nos vamos y las veo pues ahorita en casa de mi mamá. No, 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 no.